Arriba a los corazones y que irá la alegría Cumbres tanto de solas y también a la bahía Cumbres tanto de solas y también a la bahía Acerca a Mauricio y a Tania, a Tania, a Tania, a Tania El Recao Solidario hace esta presentación El Recao Solidario hace esta presentación Saludando a Tania Patiño, que se ve la producción Saludando a Tania Patiño, que se ve la producción Arriba a los corazones y que irá la alegría Arriba a los corazones y que irá la alegría Disfrutando este programa, el arte del mediodía Disfrutando este programa, el arte del mediodía Arriba a los corazones y que venga la alegría Arriba a los corazones y que venga la alegría Cumbres tanto de solas y también a la bahía Cumbres tanto de solas y también a la bahía A Senyora Uliolo, a Dineri y Raquel A Senyora Uliolo, a Dineri y Raquel A Mauricio y a Tania, a Tavarta y al Bahía A Mauricio y a Tania, a Tavarta y al Bahía Arriba a los corazones y que venga la alegría Arriba a los corazones y que venga la alegría Disfrutando este programa, el arte del mediodía Disfrutando este programa, el arte del mediodía El arte del mediodía ¡Suscríbete al canal!